Feliz inicio de semana, aquí estamos en lunes, aunque yo sé que ustedes ya van a estar en otro día porque los vlogs van atrasados. Miren, voy a hacer hoy chuletas ahumadas en salsa, va a ser salsa de tomate y... no, de jitomate y tomate, o tomate y tomatillo, no sé cómo lo conozcan ustedes. Pero van a ser asados, así que los voy a poner por aquí. Y nada más le voy a echar dos chiles, amigos, porque ustedes saben, yo no como muy picoso. También le voy a agregar dos ajitos, pero estos los voy a estar moviendo para que no se quemen tanto. Ay, está un poquito caliente aquí. En lo que está eso, le voy a dar una limpiadita aquí a mi estufa porque no me gusta verla, no me gusta verla así. Una limpiadita rápida nada más con el trapo mojado. Ya terminé de asar los tomates y los chiles. Ya nada más licuó esto con un poquito de agua y hasta el final le echo la sal porque son un poquito saladas estas. Aquí ya las estoy sufriendo. Y así es como quedó, amigos, miren. Esta quedó un poquito quemadita, pero eso le da el sabor. Amigos, aquí ando limpiando el baño. Ya fui a rellenar este jabón. De hecho, lo relleno con otro jabón grande que compro en el Dollar Tree. De hecho, tengo que ir a ver si voy a uno de estos días que me sienta un poquito mejor. Voy a limpiar el lavabo. Aquí abajito ya metí más papel de baño y ahí más solitas. También la basílica de Liam la estoy lavando. Ya barrí, ahorita quiero limpiar bien el piso con cloro. De igual manera, en la taza del baño quiero limpiarla bien con cloro, así que en eso andamos, amigos. Ando de mami sienta. Miren, la mini colita. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenos días. Aquí ando buscando algunos juguetitos que llevarme para Liam para entretenerlo en el hospital. En lo que esperamos para que me pasen a mi ultrasonido. Voy a meterlo. Y ya estoy aquí lista. Ya me comí una avena y unas nueces. Miren la pequeñita. Ya llegamos a las 38 semanas y 4 días. Este pants que traigo ya no me queda muy bien. Ya me queda un poquito apretado. Pero bueno, ya. Les muestro y les muestro mi panza. Espero no aburrirlos. Pero es que no sabemos cuándo puede ser el último día. Así es que por eso se los muestro. Bueno, los dejo porque me voy a apurar. Me voy a poner mis tenis. Y voy a levantar al pequeñito. Porque aún sigue dormido. Hola amigos. Aquí estamos. Ya en el hospital. Ya tengo como 40 minutos esperando. Siempre te voy a dar un montón aquí en el hospital. Pero bueno. Ahí está el pequeñito. Y hola. Nada más que vine a hacer pipí. Porque ya no aguantaba más. Y ya ahí por fin llegamos a mi cita del ultrasonido. Yo pensé que no íbamos a llegar. Pero pues sí. Hace rato pasé a la cafetería a comprarme fruta. A Liam le compré un sándwich y un juguito. No, no, no. Jugo no. Yo me compré un jugo. Pero miren. Aquí está la pancita. Y hoy me traje la carriola de Liam porque quiero ir a un Dollar Tree que está por aquí cerquita. O a lo mejor el que está allá por mi casa también. Voy a ir al supermercado siempre y cuando me sienta bien. Yo siento que sí. Entonces sí. Es lo que voy a hacer. Es por eso que me la traje. Si no, ni siquiera me la hubiera traído la carriola. Tengo un poquito de sueño. Me levanté. Sonó mi alarma. Y me quise volver a dormir otro rato. Me dormí como cinco minutos. Y ya después me levanté. Comí. ¿Qué comí? Avena. Un vaso. Avena, nueces y un poquito de agua. Me fui a lavar los dientes. Y ya me dio arreglar para no verme tan fatal. Y ya después rápido fui a cambiar a Liam. Terminé de arreglarme. Me cambié. Rápido fui a cambiar a Liam. Ahora no sé. Me hizo difícil despertarlo. Otros días se me hace difícil y se pone a llorar. Esta vez no. Así como estaba dormido boca abajo. Le quité el pantalón. No le cambié el pañal. Porque no lo tenía mojado. Muy poquitito mojado. Como que se ve que nada más había hecho pipí una vez en la noche. Pero se lo dejé. Cuando salimos hacia el hospital. Me gusta dejar el pañal. Porque la verdad me da asquito que venga a hacer pipí aquí a los baños. Porque luego están un poquito sucios. O luego hay como que agua en el suelo. Que no creo que sea agua. Eso que está en el suelo. Pero bueno. Esperemos que ya pronto mis citas se acaben. El problema es que cuando mis citas se acaben. Van a comenzar automáticamente las de la bebé. Creo que después de que mi cita se acabe. Bueno. Después de que nazca la bebé. Creo que ya nada más. Tengo que venir a una o dos citas mías. No recuerdo bien. Pero después vienen las de la bebé. Creo que. Una vez que nacen. Me dan de alta. Y a la semana. O a las dos. Tengo que. Tiene su primera cita. Después. Al mes. Creo que ya después se las dan cada dos meses. Luego cada tres. Y luego. Cada medio año. Y ya después. Ajá. Cada medio año. Así es como la hacen el Liam hasta ahorita. Creo que ya después nada más. Una vez al año. Sí. Pero quién sabe. Como que de los cinco en adelante. No recuerdo muy bien. Ya. Ya me aburrí de estar esperando allá. Lo peor de todo. Que Liam se pone a hacer ruido. Y me da un poquito de pena. Pero bueno. Me traje juguetes. O si vieron que les enseñé. ¿Verdad? Me traje unos juguetitos. Ahí estuvo jugando. ¿Sabe qué? ¿Quién es? Ahí. ¿Cathy? ¿Cathy? ¿Catherine? A ver. Dale un besito. Dale. Te amo. Bye bye. Dale bye bye. Miren. Miren. Esta es la foto de la pequeña. ¿Ya nos vamos? ¿Ok? Guárdala. Yo la guardo. Yo la guardo. Yo la guardo. Gracias. Amigos. ¿Qué creen? Todo bien con la nena. Lo de su corazón. Me dijo que nada más era una foto. Una imagen. Que estaba pidiendo el doctor. Que no se vio bien. Entonces dice que está todo bien con el corazón. Miren. Les voy a enseñar la foto. Aquí está la foto de la pequeñita. Se está agarrando la cara. Y pesa 6 libras. 6 libras con 11 onzas. Wow. Yo pensé. Es que me quedé con lo último de que pesaba poquito. ¿Quién sabe si tengo que leer a las 38 semanas? Si es que es un peso normal. Súper, súper contenta. La vi. Dice que todo está bien. Su corazón está bien. Nada más era una imagen que no se vio bien en el otro sonido. Pero su corazón está bien. Gracias a Dios. Y es que bueno. Ahorita voy a hacer pipí. Y ya nos vamos para la casa. Ahorita voy a guardar la fotito. Le voy a mandar una foto a Sergio para que vea a su nena. Y pues sí. Oh. Y otra vez me confirmaron que es niña. Porque le pregunté cuánto pesaba. Y me dijo. Ella me dijo. Oh. Pesa 6, 11. Sí mi amor. Me dijo. Es niña. Así todo. Que su corazón estaba bien. La plesita y todo eso. Y así de bueno. Más tranquila que esa niña. Pero bueno. Ya no me estreso de eso ya. Ahora sí que dicen que ya es. En la actualidad es muy raro que ya falle en los ultrasonidos. Miren. Encontré un Dollar Tree aquí cerca. Del hospital. Vamos a ver qué tanto hay ahí. Y tengo un poco de frío. Miren qué bonitos. Voy a llevar un de este para mi puerta. Voy a llevar un de este para mi puerta. Oh, I found them. Oh, I found them. Oh, I found them. Wow, let's see. Uy, qué guapo. Hola. Hola. Miren, ya llevo mi canasta llena por ahí. ¿Dónde pusiste la guitarra? Ay, amigos, ya llegamos. Tengo unas ganas de pipillo todo el tiempo. Yo soy la mujer más miona de todo, del momento. Ando buscando mi teléfono. Enséñales que te compré. ¡Una guitarra! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué maldita! Sí, mi amor. Aunque estoy segura que esa guitarra va a terminar hecha a pedazos, pero bueno, por el momento se va a distraer un poquito. Ahorita les voy a mostrar lo que compré. Compré bastantes cosas. Pagué 39 dólares, creo. Son 39 cosas que me traje. Pero traje muchos adornitos de Navidad. Y miren mi colita. ¡Wow! Es que no voy. ¡Wow! Enséñales la guitarra. Mira, diles, miren, amigos. Así. Así. ¿Se agarra así? Así. ¡Ajá! Sí. ¿Te comiste? Sí. Sí. Les voy a mostrar lo que compré en el Dollar Tree. Bueno, estos son jabón. No. Shampoo para el cuerpo. Sí. A ver qué tal. Hace tiempo utilicé una marca del Dollar Tree. No me gustó mucho. Pero dije, bueno, voy a ver qué tal. Este según traje este. Es para humectar la piel. Y también para piel sensible. Y piel no es sensible, pero vamos a ver qué tal. Compré estos jabones. Estos sí me gustan mucho. Porque son con los que relleno el botecito que tengo para lavar las manos del baño. Con este jabón lo relleno y prácticamente lo lleno como tres veces con cada botella. Entonces sale súper bien. También compré de estas cajitas. ¿Se acuerdan que la otra vez les dije? Y sí me gustaron. Entonces compré dos más porque me hacen falta. También compré de estos olorizantes. Esta marca no sé, pero me gusta mucho. Y esto lo uso en el baño. Traje otra marca. Como que se ve que huele rico. Compré un pan. Por lo regular nunca compro comida del Dollar Tree. No me da confianza. Pero esta marca de hecho es más cara en el supermercado. Creo que es de las más caras en el pan. Entonces la vi y dije me la voy a llevar. También una pasita de dientes para Liam. Vamos a ver qué tal. Huele a chicle. Ya veremos qué tal funciona. Y si hay quien dice de niños de dos a seis años. Entonces él ya puede utilizarla. Compró una bolsita de esta para meter la ropa de Londi. Esta va a ser para la nena. Tiene unas calcetas que están súper calientitas. A ver, ya de hecho ya voy a abrirlas. Porque yo soy bien friolenta amigos. Entonces, aunque está muy grande como que el pie. Pero luego se encogen. Bueno, se ven bien calientitas. Es por eso que las escogí. Le dije nada más unas para probar qué tal. Si es que están buenas o no. También compré esta cosita que es para limpiarle los dientes. Y rascarle las encías a la bebé. Ya que le estén saliendo sus dientecitos. Me costó un dólar. Y este lo había visto en Amazon. No recuerdo cuánto. Creo como cinco dólares o cuatro. O tres creo. Pero pues un dólar. Un dólar es un dólar amigos. También compré de estas. Que son para ponértelas. Para que no se te escurra la leche. Otra cosita que compré fue este escurridor. Este lo voy a utilizar principalmente para escurrir las ensaladas. O esta las agarré. Porque cuando se está amamantando. Como que se te escurre mucho la leche. Después de... Si es que el bebé ya tiene hambre. O se te llenan mucho los pechos. Y te llega a escurrir. Y nada más para emergencias. Este me costó un dólar. Bueno, todo cuesta un dólar en el Dollar Tree. Y trae seis toallitas de estas. O no sé cómo se le llamen. Absorbentes. No sé cómo se le diga. De Liam tuve. Y no las utilicé mucho. Terminé tirándolas creo. Pero pues compré este. Que trae poquitas. Por si las dudas. También compré estos estropajos. Este es para Liam. Y este es para la nena. No me gustó mucho el de la nena. Como que... No sé. Bueno, ni este tampoco. Pero pues cuesta un dólar. También compré este. Que es como... Es un estuche para meter las toallitas húmedas. Y no anda trayendo así como que todo el paquete. Así bien grueso. Que luego está bien pesado. Ahora vamos con las compras de Navidad. Bueno, este es para ponerlo en la puerta. Y agarre... Y agarre estas que son coronas. Se me fue el nombre. A ver. Bueno, de estas compré dos. Sí. Porque ahí tengo otras también. Miren. Compré esta. También compré esta que es así. Ustedes saben para tomarnos la foto ahí en Navidad. Y ando bien creñuda, por cierto. También compré este arbolito y miren. Lo acabo de romper. Pero bueno, a ver si lo puedo pegar después. Todo por jalarlo. Pero está súper bonito. Ya colgado no se ve. Tal vez cuelgue uno en la puerta. Bueno, ya veré. Compré varias cosas. Y ahí tengo otras del año pasado. También este mismo. No, de hecho compré tres coronas de estas. Esta es la segunda. Y esta es la tercera. O sea, me volví loca ahí en la tienda, amigos. La verdad. Vi tantas cositas. Y aún así me faltaron. Yo quería comprar unos imanes para el refri de Navidad. Ahí tengo los del año pasado. Pero están como que muy simples. A ver si voy al dólar que está aquí cerca de mi casa. Yo pensé que había comprado dos pinos, pero no. Compré cinta adhesiva, tape, units. No sé cómo lo llamen para los regalos. Y de este como adorno para poner en la pared. Miren, trae sus esferas. Y creo que también unos regalitos. Bueno, nada más creo que trae esferas. ¡Unos son diferentes! Oh, de hecho me traje diferentes. Unos traen regalo. Y aquí me robaron mi regalo, miren. Ahí falta un regalo. Y este otro. Ay, ya no me vieron, perdón. Pero sí, eso fue todo lo que compré. Y unos juguetitos para Liam. Creo nada más. Creo que sí, nada más fue eso. Bueno amigos, ahorita los dejo porque me quiero ir a acostar. Ya comí, ya me está dando el mal del puerco. Y me quiero ir a acostar un rato. Porque en realidad sí dormí un poquito menos. Pero me tenía que levantar porque tenía que ir a la cita. Al menos ya estoy más tranquila. Y contenta de saber que mi nena ya pesa más. Y ahora prácticamente ya está lista para salir. Nada más que ella se anime cuando ella quiera. No tengo apuro en eso. Cuando ella quiera salir adelante, bienvenida. Pero sí. Ella está bien cómoda. Aquí me la paso bien. Pero bueno amigos, sí los dejo porque me quiero ir a acostar un ratito. Ta-da. Ta-da. Me? Ta-da. 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 Ya me levanté de mis siestas. Ha el rato ya comí y anduve jugando con Liam. Ahorita ya nada más voy a lavar mis trastes Y ya nos vamos a ir a dormir Tengo mis labios súper resecos No he tomado mucha agua en todo el día ¿Y qué creen? Se me olvidó mandarle saludos En el video pasado Se me rete que olvido, amigos Así que disculpa Ay, amigos, casi Ay, amigos, casi muero ahorita ¿No les ha pasado que luego están hablando? Y como que un pedacito de saliva Les toca la garganta o no sé cómo Sentí que moría, de verdad Ajá, pero les decía Mis disculpas, ignoren todo este drama, este show Se me olvidó mandarle saludos Ay, mis ojos llorosos Se me olvidó mandarle saludos en el video de ayer Así que se los voy a mandar ahorita Se los dejo hasta el último Por si es que estos saludos no les interesa Pues ya dejen de ver el video Y hasta aquí nos vemos para la próxima Pero para los que sí comentaron Que querían saludos Pues bueno, aquí se los dejo Saludos a Jacqueline Aguilar A Abraham Francisco Toledo Ariel Segura Talia Gutiérrez Yvette Ramírez A Siri Valentín Luna Barros Saludos para Ague Scott Marily Paredes Fuentes Nela Noel Fernanda Fernández Lucía Aguilar Engie Mendoza Idet Nazareno Maggie Valkas Vivian Cotto María Andrea Paliz Fashion Nails by Jessie Flores Flores M Valentina Mesa Andrea González Anita Hernández Lizeth Vázquez Saludos para Camila Cadiz Pino Para Sari Cruz Ani Montenegro Mariana Ramírez Helen Villa Valentina Mesa Blanca Luz Díaz Selene G O Selene G Lisbeth Romero Fernanda Burgos Noeme Saucedo Saludos para Hilda Morales Denise BH Siempre Mireia Saludos amiga Dianis Pérez Cera Nuece Jacqueline Cisterna Janet Hernández Anaís Jennifer Rosales Karina Méndez Danis Pérez Para Delis Vargas Dayana Karen Lira Mimi de la Rosa Silvia Gil Vicky Luévano Para MS ACOP 34 Jessica Bucio Betsaida Gómez Steph Amore María Camila Estefany Erazo Lisbeth Nede Laura Jiménez Katy Luz Saludos para Gaby Ramírez Paula Salazar Rosy Velasco Jessy Vázquez Kimberly Rivera Estefanía Correa Mónica Agles Y Mónica BM Saludos amigos A todos Y gracias Por comentar El video Pero bueno Si amigos Hasta aquí Dejamos este video Después de que casi Muero En pleno vlog Ay no es que Se siente horrible Ay de verdad Que me estaba Me estaba ahogando Pero bueno amigos Eso ha sido todo Por este vlog Espero que hayan tenido Un día súper lindo Y nos vemos Para la próxima ¿Ok? Bye Bye